¡Hey gente! Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, espero que la estés pasando sumamente genial Aquí tu panito a pinceladas una vez más deseándote bonito día Hoy he incluido dos opciones T3, sí, la categoría T3 o el TIR que es el Burner y el Mender Pero te voy a advertir algo, ¿qué sucede cuando coloco estos robots en este hangar en específico? Como no tengo tantos tanques y no tengo armas que generen muchísimo daño, fíjate las armas que les estoy colocando Obviamente que el resultado no va a ir enfocado al daño Voy a enfocarme mucho en el tema de balizas y si logro sacar el titán, que este titán no lo he usado Bueno, quizás haga un poco más de daño, todo depende de la partida Así que este hangar, así como lo acabo de demostrar, está enfocado mucho en dar soporte y en baliciar ¿Sí? Quiero baliciar Quiero baliciar a los enemigos, dependiendo del mapa obviamente Pero quiero baliciar Si te gusta esta clase de contenido, no se te olvide de darle un like caso a tu panita aquí pinceladas Que te está enseñando técnicas, combinaciones, para que puedas explotar los free to play Todo esto es free to play, ¿sí? Nada es premium, fíjate que no es mentira Nada es premium, todo está en la mecanza de sí pinceladas Obviamente que sí, porque joder, los enemigos son fuertes Creo que lo único que estoy usando este bicho costoso es en el Mender y porque lo necesitas, ¿sí? Pero en los demás no, fíjate por acá, para que te lo vacile, ¿sí? Espero que te guste, no se te olvide de darle like al video y suscribirte Aquí en este mapa, ajuro, tengo que irme con la pelota esta, ajuro Para poder ir por baliza, ¿no? Este mapa se puede baliciar brutalmente Estoy usando la sanación de 40 monedas, no estoy usando la pro Así que puedo baliciar hermosamente siempre y cuando no me maten Porque siempre por ahí sale un psycho, ¿no? Ok, por ahí creo que hay alguien con un arma interesante Está haciendo daño Ok, ok, vamos por esta baliza ahora Ahí se me robó, uff, loco, si me roba la kill te voy a decir, joder, loco Hasta para robar kill me volví bueno Ahora me voy para esta baliza Que es la que creo que estamos perdiendo A veces solamente con el tema de ir por balizas Ya tú eres bueno, ¿no? O sea, ya quedas en la primera posición, cosas así Déjame hacerle un buen daño a este y lárgame Ahora que con la bolita, tú no quieres matar a nadie O sea, puedes matar a los que son matables y ya Pero no es que quieres ser pro asesino 20 kills, a veces se puede, ¿no? Ojo, ¿qué es esto? Un ocho coche, vea, aquí nos vamos ¿Y por qué no vamos a ir? Porque, joder, el tipo tiene las armas esas que no me deja sanar Y sacaron otro chocochito Tiene las armas que no me deja sanar Y obviamente que voy a perder, ¿no? Aquí porque voy a ayudar al man A ver si entre todos podemos matarlo Pero no por otro motivo O sea, me salió bien la cosa, pero No es que necesite yo hacer daño ahí ¿Me explico, no? O sea, sí me explico Ahí llegó el mismo tipo Que creo que es el que tiene más meta aquí Tiene esa arma Aquí, ¿qué pudiésemos hacer? Tratar de defender E ir por balizas, ¿no? Yo lo que veo es que mi equipo no está yendo por balizas Y vamos a ver si podemos entre todos Ayudar al pay to win de mi lado Porque hay un pay to win de mi lado Hay un man pay to win de mi lado Que la está haciendo bien Vamos a ver si podemos ayudarlo, ¿no? Ok, aquí me cayó la sanación esta El peor de la sanación que no puedo Ok, estamos haciendo la mejor Y hay que estar pendiente aquí Porque aquí va a salir seguro que otro coche Y me viene así Porque quien ya tiene uno Uf, estoy jugando con un youtuber, por cierto, ¿no? Anthony C.E. Güey, échale pierna, tú tienes meta Saca la casta por los dos Porque yo no tengo nada de meta Uf, ya sacaron un titán de estos Pa' jugos Ok, déjame ver Este que tiene Es un titán, ¿sí? No, este me voy pa'l carajo Porque no voy a hacer nada Esas Esas bichas de hielo Literal destruyen de una vez A mi A mi robot, ¿no? O sea, el shell Yo me voy Yo me voy de aquí Voy a ver si puedo huir Y flanquear Flanquear el otro lado Uf, no me dejaron huir No me dejaron huir Ross Dudo mucho que pueda sobrevivir A estos ataques Pero todavía existe Ah, la sé A ver, a ver Off, loco, pero no Pensé que no me iba a poder teletransportar Yo coño, pero loco Déjame teletransportarme Juego del carajo Porque ahora me voy a ir Vení para acá A ver si me puedo teletransportar para acá Ah, loco Está difícil Ojo que está difícil Porque veo demasiado Pain to win A ver ¿Qué puedo hacer yo aquí? Uf, ya esto estuvo De nuestro lado ¿Sí? Déjame ocultarme aquí Que se esfuerce este man En hacerme daño A ver si le puedo hacer daño Yo ahora Uf, loco Es el agazo del carajo Loco Ok Se la agazo No me lo esperaba yo Eh Déjame ver si puedo ayudar aquí A compitar A recuperar la baliza Este se va a lanzar para allá Ok Acá hay otra baliza Pero para allá no puedo ir yo Te voy a ser sincero Por la simple razón Hecho Motivo De que no tengo Cómo hacer nada Es más No le voy a disparar a este man Ahora sí Ahora que está volando así Para que no me vea A ver si lo puedo paralizar Creo que sí lo voy a poder paralizar Listo, listo, listo Bambino Así o no Para la otra No mames, loco A ver Ahí le están haciendo El Frutifantástico A este man Técnica Técnica personal No No le avises a nadie Que estás aquí Pero yo le avise a este Como quien dice ¿No? Yo creo que recupero la baliza Ojo que recupero la baliza Ojo que recupero la baliza Déjame decir Puedo ayudar ya Al Uf El man lo hizo volar Justo Justo En ese momento Estuvo mal Esa volada Asistencia Ahí se hay Ok Ah loco Déjame decir Puedo defender un poquito Esta baliza La veo difícil Voy a salir allí Con Erwabana Que la voy a perder Pero voy a hacer unas kills Quizás Ojo que le voy a hacer unas kills Que es lo que importa ¿No? Hacer las kills Si es que puedo Loco Si es que puedo Ya esto se perdió Déjame posicionar Así Poder irme por otro lado A ver si me llevo ese A ese tipo Aunque sea Oh es loco Ok Ya estamos perdiendo las balizas Y nos queda esta Y vienen todos para allá ¿No? Yo voy a salir aquí Con el jabón Rápido Va a ser modo kamikaze Si O sea Lo voy a perder rápido Pero por la baliza También Ok Vamos por la baliza Que si se puede Si se puede Conquistar esta baliza Y luego la al lado Ok Déjame hacer un poquito De daño Porque tengo armas De 500 metros Y si puedo Hacer daño todavía Y yo creo que ahorita Podemos recuperar La baliza De nuestra casa Ahorita en cualquier momento La podemos hacer Ahí paralice a este Que quizás Me ayude Porque voy a poder Conquistar esta Otra baliza Ok A ver ¿Qué está pasando aquí? La baliza de la casa Es lo que necesitamos Aquí alguien lo mató Ok Loco Pues estoy jugando Muy balicero Yo dije que este mapa Se puesta para esto Yo les dije a ustedes Y es porque Bueno Ya ha jugado Loco La experiencia Me voy Me voy No me mates Loco Ven mata a alguien De tu tamaño Este tipo Está aquí Ya se fue Loco Yo me voy también Yo dudo mucho Que lo pueda matar Con esta vaina Dudo mucho Que lo pueda matar Es más Si puedo Lo paralizo Si me dejara Vamos Ah es loco Falta muy poco Para perder Muy poco Para perder Necesitamos Son balizas Ah Este Anthony Tiene un bicho De estos Que no funciona Muy bien Si cambio la baliza Saco el titán Ojo Si cambio la baliza Saco el titán Ahí Para aguantar ¿Sí? Para aguantar Ah es loco Que asco ¿Cómo Cagajo? Me saliste Del otro lado Del mapa Picsony No Me jodiste En la partida Picsony ¿Cómo Vas a sacarme Del otro lado Del mapa Loco? Oh Imposible Que Picsony Haga Este insulto Para mí Casi Que me saca Del otro lado Del mapa Literal O sea Una vaina Sin sentido Bueno Alguien va Por esta baliza Y ganamos Oh Loco ¿Dónde salió Este man Aquí? No vas a que Se go Esta baliza Ni de loco ¿Sí? Ni de coña Como dicen Los españoles Vente para acá Si te matamos Creo que ganamos Ya Ah Loco Esta partida Estuvo muy buena ¿Verdad? No hemos ganado Todavía Estuvo muy buena Este man Está sacando Todo lo que no sacó En toda la partida Pero hay que Si es posible Que sacrificar Los robots Lo que sea Para terminar ganando ¿No? No pensé Que iba a sacar Más y más robots Bueno Vamos 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 Mátenlo Ya con las armas Bueno Ya ganamos Estuvo muy buena Ojo Estuvo bastante competitiva Vamos a ver En qué posición Quede Porque Siento que agarre Muchas balizas Pero Capaz No agarre Muchas Calculo Que como 8 Bueno Gente Este es el resultado He quedado Sorprendido Es la segunda vez Que agarro 16 balizas En una partida Pero es la primera vez Que lo hago Con un hangar Free to play No mames Y con un jugador Menos Quedé Segundo Por las balizas Porque no hice Mucho daño No utilice El titán Cuando no utilizo El titán Nunca paso De los 4 millones Pero Estuvo bastante Chida Esta partida Muy Pero muy Frenética Y bueno Esto es una muestra Más Que habilidad Es lo que hace falta Para que tú puedas jugar En campeón Si Tengo porque una gatita Chillando Me dice Papi ya me comía Pero bueno Espero que les haya gustado No se les olvide Un like Que eso me ayuda Muchísimo Y bueno Aquí salí Con el panita Anthony C Creo que es Anthony C Lo he visto Por aquí Un saludo Hermano Ok Ok Me salió otra vez Este mapa Me ha salido Como 3 veces Vamos a ver Que salió Alguien de Exoclan Que estos De hecho Son hackers Hackers Tramposos Explotan Vainas En el juego Bueno Que no hace En ese clan Es como Iron Star Si La misma Vaina Vamos a ver Si este man Piensa que Dispare todo Y abre El bicho Este A ver A ver Ahora si Tiene sónicas Me va a jalaría Bastante Pero yo tengo Creogénica Vamos a ver Si le hago algo Ok Ya no puedo Hacerle más nada Hasta ahí Llegó el daño De las creogénicas Porque me quedé Sin munición Y tengo que esperar Que otra vez Se llenen Las creogénicas Es lo único Malo Pero bueno Mientras tanto Mi equipo Está por allí Joder que joder Que es lo importante Ahí viene alguien De Exoclan Ok Déjame hacer lo mismo Yo Pero pegarme Lo suficiente A ver si puedo Bajar de la vida Ok No pude No pude Pero ya está Casi que muerto Yo creo que se va a ir No, no se fue Me preocupa El Exoclan Que está lleno Por la baliza Esta Y mi equipo Está estancado En el lado izquierdo ¿No? Del mapa El lado izquierdo Mío Si yo dejo Esta baliza Este man se va a ir Lo más probable Pero ¿Por dónde puedo ir yo? Yo voy a la del medio ¿Sí gente? Porque no me puedo quedar aquí Acuérdate que este juego Es de movimiento Movimiento siempre Siempre hay que estar En constante movimiento Ahí llegó el Exoclan Como te dije yo Lo más probable Es que nos las iba a clavar Y vamos a perder Prontamente ¿Sí? Ok Vamos a ver aquí Si puedo hacerles daño A estos dos Me meto en sus En sus escudos Aquí me llegué a uno Déjame ver este A ver si le puedo Bajar la vida Porque tiene armas De camper Listo Y me largo ¿Sí? A ver Aquí salió alguien Así que me voy al medio Creo que esta batalla Va a estar difícil En cuestión de Dominar balizas Porque veo que Muchísima gente Está haciendo lo mismo Que yo Y los felicito Pero va a ser Una guerra de balizas ¿Sí? El Exoclan Veo que está Viendo por muchísimas balizas Y aquí viene alguien Me va a pegar aquí Tengo que estar pendiente Del Exoclan Si me espaldea Y si este Tiene la habilidad Del robot Que te paraliza A ver Me lanzaron una nave Creo que aquí Me mataron el bicho Porque llegó el Exoclan ¿Sí? Me voy Me voy Él tiene las armas Que no me dejan sanar Así que voy a evitar El confrontamiento Por este lado ¿Sí? Acuérdense que Esas armas Duran casi que 20 segundos El efecto Y nada Que puedo hacer Nada ¿Sí? O sea El efecto Estoy sumamente castroso Ahora sí Me puedo sanar Ahora Hasta ahorita Me puedo sanar ¿Esto qué es? Esto es un Siren Voy a ver si puedo Hacer que vuele Y yo cambie con la baliza ¿Sí? Ok Perfecto Pero aquí tengo que Ponerme bolita otra vez Este man seguro Que te pasa escudo Es un camper Y en este modo de juego No deberías de utilizar camper Para ser sincero ¿Sí? Y creo que es el mismo Que tenía El de meter Pero también tipo camper Y eso no sirve Y eso no sirve O sea No es cuestión De que yo te lo diga Es cuestión De que no sirve Ok Mágicamente En mi equipo No queda nadie ¿No? Todavía tengo yo Para ir por balizas Aquí tengo una baliza Ejemplo Puedo hacer un buen Aquí Una buena baliza Todavía me puedo ir Para allá Y tratar de ver Si puedo Conquistar esta baliza ¿No? Déjame ver Si no me mata El de aquí Ok Déjame ver Si no me matan Oh Loco Vamos Vámonos Para acá Creo que mi equipo Puede salir Bien de allá Pero no de aquí Oh Loco Me paralizaron Totalmente Si Totalmente paralizado Es demasiado daño No creo que ni la bolita aguante Yo sabía No creo que ni la bolita aguante Ahora ¿Qué me queda por acá? Me queda el boner Como para presionar Irme hacia lo loco No a ese titán Obviamente Pero si me puedo ir A lo loco Por aquí A ver Me voy por acá Alguien va a salir Acá hay otro Mira Mira que el man No es el matchmaking Si Este man Este que se llama Joe Después dice No Es que el matchmaking Me pone con gente No es el matchmaking Bro Eres tú Usando robots Constantes Todos Los robots No sirven Para este modo de juego Si O sea Hay que también Aceptar las limitaciones Que nosotros mismos Nos ponemos Y ganar Con tantos Camper En ofensiva Te echo un cuento ¿No? Es No imposible Pero si difícil ¿No? Es bastante difícil Yo voy a hacer Raspawn Aquí Voy a sacrificar Ya a este Bicho Y a ver Si puedo Obligar a este man A hacer algo Yo sé que Estas escopetas Son fuertes Que él tiene ¿No? Pero bueno Yo también Me voy a poner La misma vaina Porque si no Me va a terminar Matando a mí A pesar que Hay un titán Ayudándome ¿No? Hay un titán Ayudándome A ver Ahí va a tener El escudo Sí Porque a mí me faltan 5 segundos Pero él puso Primero el escudo A ver Ok El escudo No lo ha puesto Él todavía No lo ha puesto Uf Loco Si no lo mato Te echo un cuento ¿No? Si no lo mato Vamos a perder Porque las balizas Están Todas A favor De los enemigos Yo dejé de ir Por balizas Y se acabó Esta vaina No quiero saltar Pero me va a tocar Que saltar Me va a tocar Que saltar Gente Ah Loco El escudo A ver si puedo No Así me haga daño Voy a tratar Uf Otra nave Estamos los dos Aquí aguantando Hay alguien detrás Haciendo engaño También a mí Y ya mató A mi enemigo A mi aliado Perdón Ah Loco Listo Ahí lo matamos Pero este titán Me va a matar A mí Ahora sí Vamos a ver Ah Loco Casi 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 Que podía Ahora Me toca Es con el Shell Creo que quedamos Dos nada más Yo le dije Que iba a quedar Difícil Porque Ya Conozco A los A los Del clan Exo Lamentablemente Cuando tú Estás metido En un clan Pasa eso Un clan Así con fama De hacker Yo ejemplo Pienso que todos Son hackers Me da igual Si no son hackers Es lo que pienso No pinceladas Pero yo no soy hacker No te metas En esos clanes Bro Es así de simple Yo lo veo Como que muy simple De entender Vámonos Aunque sea Oh Pote baliza No Esta la perdimos Si Voy a meterme aquí A dar un poco De soporte A este man Que sé que Dije yo Sé que va a aguantar Un poquito Pero no aguanta Tu carajo Loco Jugamos bien Ojo Jugamos súper bien Pero hay que también Entender que yo A veces veo en los comentarios Pero pinceladas Te regalaste aquí Obviamente Una vez es la caga O sea Una vez es la caga Ese titán El que utilicé yo Lo utilicé bien A pesar de que sabía Que había un Newton Por ahí Perdiendo su tiempo Y bueno A la final pues Salió bien Fíjate 10 balizas 6.7 millones Que estuvo bien Y alguien Se metió Vamos a ver Qué nivel es Este si tiene pinta Que está bajando de liga ¿No? Pero con este hangar No es para estar en campeón Realmente Ni en maestro Y el Joe Que es este Que es lo que yo a veces digo No es el matchmaking Es que tú no puedes estar En campeón Con este hangar Ejemplo No sé si uso este Pero algo así tenía ahorita Creo que tenía este Mira Armas nivel 1 Robots nivel 11 Es difícil Todos son campers Todos son campers Todos son campers Es más Le voy a tomar foto A esto Y voy a hacer otro video Del peor hangar Para dar click A campeón Entonces Estuvo bien Yo creo que estuvo bien Porque fíjate 6.7 millones Hangar Free to play Está chido Esto es todo